El tema de Coyomepen es un tema que está en desarrollo. Se ha tenido el diálogo con ambas partes o ambos grupos que tienen interés y hay disposiciones. El planteamiento inicial fue la solicitud que hace el Grupo de Coyomepen Unidos de solicitar la desaparición de poderes. Esto tiene que ver con un procedimiento que tiene que llevar a cabo el Congreso del Estado. La Secretaría de Gobernación integró un expediente y está puesto a disposición del Congreso. Sin embargo, es un procedimiento que tiene los propios tiempos del Congreso y las propias variables que los diputados tienen que analizar. En contraparte, también hemos hablado con el actual presidente municipal y hay disposición de poder considerar esto como una posibilidad para poder lograr un proceso donde se instalen los consejos electorales y con ello pueda haber el siguiente año de elecciones transparentes y democráticas. Creo que es lo más trascendente del acuerdo. Es un procedimiento, repito, que se está siguiendo. Tiene que ver con algunas otras condiciones como la que pueda liberar el acceso que hoy tiene resguardado el ingreso al municipio. Eso sería una de las condiciones para que pueda quitarse ese dispositivo, instalarse al Consejo y, en consecuencia, los gramos electorales.